Les conté todo sobre la versión eliminada de la apertura de temporada abierta. Bueno, hay otra escena eliminada. Esto va a ser más aterrador que antes. El DVD. Por la tarde, fui a McDonald's a comprar nuggets de pollo de 6 piezas, hamburguesa doble con queso, papas fritas grandes y un batido. Después de comer en McDonald's, me fui a casa de McDonald's. De repente, mi mamá entró y dijo que encontró un DVD nunca antes visto de Open Season. Open Season. Eché un buen vistazo al DVD. El DVD trataba sobre una recreación de pasantía perdida de la escena inicial de Open Season. La portada consistió en Beta asustada, mientras que Vogue estaba detrás de ella. Fue etiquetado como temporada abierta, recreación de pasantía perdida de la escena de apertura. El DVD fue lanzado el 18 de junio de 2007. Me sorprendió bastante que mi madre encontrara un hallazgo raro. Mi mamá fue a ver a su amiga de visita. Mientras estoy solo en casa, pongo el disco en mi reproductor de DVD portátil. El menú de DVD. El DVD se abrió con el logotipo de Sony Pictures Home Entertainment y luego pasó directamente al menú. Sin embargo, los personajes eran Boggybet. El único botón del menú es reproducir la escena de apertura, 3 de mayo de 2007, y la música de fondo es Wild Wild Life de Talking Heads. Solo estaba ansioso porque solo había un botón de menú en este DVD. Presioné reproducir. Y desde el principio, hubo una advertencia. Advertencia, esta recreación de pasantía perdida y eliminada de Orpensia Zone, 2006, no es adecuada para espectadores más jóvenes, ya que contiene violencia gráfica. Mire bajo su propio riesgo. Me puse la cara con molestia. Aquí viene la parte aterradora. Dije sin dolor. Luego, el click finalmente comenzó con la cámara haciendo zoom en los árboles de la casa de Beth. Beth abrió la puerta, cargando las cajas de la pequeña roja y la grande azul. Bajó las escaleras y las metió en la parte trasera del coche. En ese momento, Bogg levantó la puerta del garaje. Evil Bogg levantando la puerta del garaje. Y, oh Dios, parecía enloquecido. Tenía los ojos negros, las pupilas rojas y lloraba sangre. Beth todavía estaba empacando en la parte trasera del auto mientras Bogg caminaba hacia ella. Ella lo terminó. Beth estaba asustada, mientras que Bogg miraba detrás de ella. En lugar de que Bogg rugiera a Beth, la mutiló. Se cortó a negro. Beth estaba gritando. Beth está muerta. Luego mostró los cadáveres de Beth. Tenía los ojos y la boca huecos y negros. Le faltaba el brazo. Luego, la escena terminó y volvió al menú del DVD. Después de ver los cadáveres de Beth, me sentí muy mal. Fui al baño y vomité en el inodoro. Después de eso me fui a tomar un descanso. Grabé el metraje y lo subí a Goggle Drive. Volví a poner el disco en la caja, rompí el DVD y lo enterré en el patio trasero. Más tarde esa noche, tuve pesadillas en las que Bogg me atacaba de la misma manera que Beth. Manténgase alejado de esas estúpidas creaciones de terror en DVD. Nunca más.